El agua más pura puede ser aún más pura, la mejor cebada puede ser más dorada, y el mejor rúpulo aún más perfecto. Y es que en esta nueva cervecería pensamos que las cosas siempre se pueden hacer mejor. Con un moderno proceso y la última tecnología, hicimos Franca, una cerveza francamente peruana, en el punto que tú te mereces. Bienvenida Franca, sabor que recompensa.